¿Pero qué es eso? ¿Qué es un dragón gigante? Oye, pero ese no es el dragón de Entren a tu dragón ¡Hola! ¿Se puede entrar? ¡Hola! ¡Hola, Besucona! Oye, ¿cuánto tiempo, Besucona? ¿Y qué mercado más rico, no? ¿Desde cuándo tienes tanto dinero? Es que a ver... Es que he inventado... Es que mira, he creado un nuevo producto ¡Es una lámpara! Entrenamos a tu dragón gratis Pero, Besucona, ¿tú qué te has vuelto entrenadora de dragones? Bueno, más o menos, estoy aprendiendo Pero, mira, crea un nuevo producto Es una lámpara Ah, pero esto es una bombilla, no una lámpara, Besucona Y esto ya estaba inventado Eso ya lo había inventado Albert Einstein hace 80 años No, pero he puesto un par de... No, pero es que es invisible ¿Vale? Ah, que es invisible Ah, oye, pues qué curioso He colocado un par ¿Y a cuánto lo vendes? He colocado un par, ¿verdad? Pues, como estoy... No, espera Esto es muy valioso Todavía no tiene precio Ah, que todavía no tiene precio Ah, bueno, Besucona Vale, sí, entonces estás en proceso en ser millonaria, ¿no? Besucona, cuando seas millonaria, acuérdate de mí, ¿eh? No te olvides ¡Eh, eh, que se está yendo Porky! Porky, ¿a dónde va? Ya está conociendo a nuevos amigos, el cerdito, ¿eh? Es que madre mía, le encanta, ¿eh? Pues bueno, Besucona Encantado de haberte visto Yo es que me voy porque... Mira, hay un dragón ahí Y a mí me encanta ¡Hala, hala! No puede ser ¡Hermanito! No puede ser Espérate, Besucona ¿Me fallan los ojos? ¿O ese será el hermanito Corgo? ¡Hermanito Corgo! ¡Que yo pensaba que había muerto! ¡Hermanito! Antes de comenzar con el vídeo Acuérdate de suscribirte activando la campanita Dejar un like Y un comentario Para que estos perritos bebés No mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos Para suscribirte activando la campanita Dejar un like Y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, dentro vídeo ¡Hermanito! ¡Pero hermanito! ¡Cuánto tiempo! ¿Pero qué haces aquí? ¡Que llevamos buscándote un mes! ¡Eso! Ah, a ver Os explico, os explico Es que Como puedes observarte un dragón ¿Vale? Pero Hermanito Nos has dejado tirados Pensando de que te había comido Una rata turca Porque sí Nos encontramos a una rata turca A la cual Había secuestrado a Serpen Y a los hormigueros Y decía de que Te había comido Te había hecho filetes Ah, no Pero el que se comió Fue mi primo No a mí Ah, que se comió a tu primo Ah, a la Y no te preocupas Ah, y no te preocupas Que se haya comido a tu primo Ah, bueno Ese se ha comido hace tiempo Yo creo, ¿eh? Porque hace tiempo Ese está secuestrado Y como se cansó de tenerlo Se lo comió Ah, oye Pero hermanito Con lo que te he hecho mucho de menos Dame un abrazo Hermanito Desde que ha pasado un mes He aprendido nuevos bailes Hermanito Mira que nuevo baile he aprendido Hermanito El baile del truco truco Madre mía A ver Soy como una oveja Truco truco Tras, tras Truco truco Bueno No estás bailando nada ¡Epesucona! Que te están entrando a robar ¡Rápido! ¡Epesucona! Que estos son ladrones Que no, que no Hermanito ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No Bueno Que una cosa Yo quiero ver tu dragón Hermanito Que a mí me encanta Yo veía de pequeño Entrando a tu dragón Sí, pues ¿Sabes cómo se llama este dragón ¿No? ¿Cómo? Se llama Desdentado Desdentado Ah, pero que tú lo has robado De la película ¿O qué? Claro Y lo traes a la vida real Y lo convertís en una casa Que se envuela Alá, alá Pero hermanito Madre mía Tú no habrás sacado el dinero Que tenemos nosotros en el búnker Y habrás comprado este dragón ¿No? Como me enteré yo Que tú hayas sacado el dinero Ah, que te salió gratis Ah Oye, pues por cierto Hermanito Una cosa Dime Bueno, en este tengo más cosas ¡Hala! Oye, pues hermanito ¿Me ha dejado una poca de armadura? Oye, hermanito Mira detrás tuya Estaba la besucona De verdad, te lo prometo Estaba la besucona ¡Hermenito! Espérate, espérate ¡Hermenito! 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 Ay, Dios Creo que no hemos pasado, hermanito No deberíamos de haberle pegado tanto ¡Hermenito! ¡Hala! Hermanito Sí, sí Te voy a contar Ahora que no está con nosotros la besucona La besucona me ha dicho Que ha inventado una bombilla transparente Y que se va a hacer millonaria Pero que todavía no la ha puesto a la venta Porque no tiene precio Hermanito Y si no la quejamos para nosotros Y no hacemos multimillonario Y metemos la bombilla Yo lo veo, hermanito Pero hay que darle un nombre nuevo Que no sea bombilla Yo creo que deberíamos llamarlo Eh... ¡Hermenito, cállate! Que está detrás la besucona Eh, sí Llamarle ¡Oye, tú! ¡Hola, besucona! ¿Qué pasa? ¿Qué? Besucona Dame mi bombilla Tus bombillas fallaban Al caer al suelo se han roto Mentira Sí le he visto Que le he visto en la mano una bombilla Que no, que no Que no la flecha Era una bombilla Eso era una bomba Eso era una bomba Era esto, mira Era una bomba No una bombilla Estás equivocado Pero si era amarilla Claro, era un lingote de oro Era un lingote de oro Para mi huevos Hermanito ¿Pero qué haces con huevos de Len? ¡El huevo! ¡Hala! Se ha ido Bueno Me lo he comido Pues besucona Hay que ver qué clotola la besucona, eh Por cierto, besucona Yo creo que vas a tener que hacer un invento nuevo, eh Porque ese invento yo creo que ya estaba cogido por Albert Einstein Hermanito, corvo Ven Tú que sabes mucho de esto ¿Quién inventó la bombilla? Inventó la bombilla mi tío Ah, ¿tu tío la inventó? Pero tu tío es una... Sí, se llama Abraham Lomcon Abraham Lomcon Ah, bueno Pues interesante ¿Y cómo que no eres millonario, hermanito? Y te has tenido que pasar toda la vida robando Básicamente, hermanito Porque perdí la... La contraseña de mi cuenta de banco No, hermanito Perdí... Sí, hermanito Porque se me quemó la casa Y se me quemó el colchón Y se me quemó la contraseña Nooo Pues por eso hay que poner un sistema anti-incendio, hermanito Porque si se incendia Que eche agua Hermanito Pero es que... Pero es que le echaba Pero se seguía quemándose Ah, bueno ¡Ada, que está ahí, que está ahí! Oye, por cierto Oye, una cosa Eh, Besucona Yo es que Ya que hemos llegado a este vecindario Yo quiero alquilar una casa ¡Ey! Eh, pues mira Pues por allí he estado en venta Aunque... Ale, ale Tengo una cosa Dime Pues las bombillas Antes me funcionaron Porque antes puse alrededor del dragón Un montón de bombillas por la noche Y esto es un espectáculo por la noche Sí, pues yo no he visto las bombillas al entrar, ¿eh? Yo creo que se han roto, ¿eh? Hermanito Quítate las bombillas ¿Supar que son invisibles? Claro, es verdad Que son invisibles Ah, vale Es verdad, es verdad Pero hay una cosa Entonces, si es algo invisible ¿Cómo sabes que lo estás comprando? A lo mejor no te está dando nada Bueno, no sé No, este, mira Es que al dárselo se ve Pero cuando lo... Claro, Besucona Ya entiendo el por qué tú estabas creando esto Hermanito Mira lo que ha creado Ha creado un dragón con linterna, hermanito Lo único que estas no son... Estas son casi invisibles, ¿eh? Pero te ha salido bastante bien, ¿eh? Besucona El dragón Sí, ya, ya Oye, hermanito ¿Sabes a quién me recuerda este? Espérate, Besucona Dime, Besucona ¿Qué pasa? ¿A qué? Ese también me ha salido bien, ¿no? El de allí Sí, aunque el de allí se ve un poco más oscuro Hermanito Corgo ¿Qué me querías decir? Ah, que el dragón este me recuerda a la novia de Desdentado Ah, que la novia de Desdentado así Yo es que no he visto mucho su película Pero la verdad que me gustaba, ¿eh? Lo veía a trozos, hermanito Es que me salían muchos anuncios Me salían muchos anuncios y los saltaba Bueno Sí, mira, hermanito Te voy a contar la historia de estos dos dragones, ¿vale? Sí Vale Desdentado era un dragón que tenía... Bueno, que era un furia nocturna Y de pequeño perdió la mitad de su cola Porque se la comió otro dragón ¿Cómo? Y por culpa de eso no pudo volar nunca más Pero, pero, después de unos años Llegó a la aldea de los vikingos y se encontró con Hippo Que le creó una cola extra Pero cuando le creó la cola extra Él perdió su pierna ¡No, hermanito! ¡Qué mala suerte! Está agafado, ¿eh? Desde entonces está agafado Oye, pues, hermanito Corgo una cosa Por casualidad ¿Tú sabes entrenar a los dragones? Porque dice aquí la besucona De que entrenan a los dragones gratis, ¿eh? Claro, hermanito ¿Dónde crees que he estado todo este tiempo? ¿Aprendiendo a entrenar dragones? Y ahora soy maestro de dragones Oye, pues me podrías haber llamado o algo, ¿eh? Que la rata y yo y todos estábamos muy asustados Y besucona ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Hola, eh! ¡Oye! Pero, chicos ¿Otra vez nos juntamos de nuevo? Pero, oye ¿Tú que estabas en la jungla o qué? Este es el mono No ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Has visto mi nueva cara? Ha pasado tanto tiempo que ya ni te acuerdas ¡Ah! ¡No! Claro Era el mono El mono más sexy de Minecraft Por cierto, mono Una cosa ¿Qué está pidiendo en esa casa? Claro Porque quiero entrenar a mi dragón Y por aquí que gratis Pues una cosa La besucona me quería vender tu casa, ¿eh? Mentira ¿Cómo? Espera, muerto, es verdad No, espera ¿Cómo? Es verdad, mentira Pero besucona Que te me dejas sin casa No, no A mí me dijeron que esa casa Me la dejaron para que yo la venda Vamos a decir A ver Y si a mí no me ha hecho algo No, espérate Me da a mí Que tengo una idea Me da a mí que el mono Lo que ha hecho ha sido Ocupar la casa Es decir, quedarse gratis Es un ocupa Es un ocupa Sí Pero si yo le pagué A ver, mira Yo le pagué con esto, mira A ver Aquí no hay nada En los cofres Aquí tienes Mira, mira Con tierra, con tierra Anda Hombre Este pobre Escucha Este va a ser nuestra casa Mira, tú mejor Quédate a dormir aquí Mira, espérate, espérate Que te voy a hacer Un sitio muy bueno Eso permite más monos, tío ¿Más monos? ¿Pero cuántos monos tienes tú? Besucona Ay, digo No se permiten monos en esta casa A lo mejor Los tienes secuestrados, hermanito ¿Qué haces con la dinamita? Que se va a romper La casa Pero bueno Esto va a ser nuestra casa Bueno, a ver Ven Que poco Que poco Os habéis dado cuenta De mi nueva cara Porque al final He conseguido quitarme la máscara ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No eres un mono! ¡Viste, te joder! ¡Que no eres un mono! ¡Que estabas disfrazado de mono! ¡Que si soy un mono! ¡Ah! ¡Que si soy un mono! ¡Tiene un disfrazado! Pero no os dais cuenta de las cosas Pero que no es Halloween Que no es una máscara eso Que tenía una máscara Que me tapaba mi rostro Era como una mascarilla Que la tenía puesta ¡Ah! ¿Con qué habla? Habla por los ojos Por los ojos Seguro Bueno A ver, mira Aquí te vas a poner a dormir Besucona Espero que no te importe Pero mira Vas a dormir aquí Y encima le vas a trabajar Para la Besucona Besucona Le pagas dos diamantes al día ¿Vale? ¡Eh! ¡Un ladrón! Vale, lo matamos Bueno, pues Besucona ¿Cuánto nos vas a cobrar entonces Por la casa esta de pobre? Porque mi hermanito y yo Necesitamos vivir aquí Porque hermanito Corgo Nosotros No vamos a vivir en el dragón ¿No? Que dentro por la noche Tiene que a leer mal Cuando se tira el peo Que va hermanito Porque tengo Los huevos Que absorben el olor ¡Ah! Interesante Bueno, pues si quieres Nos podemos quedar una noche a dormir ¿Qué pasa, Besucona? Te das cuenta Que no se ve casi nada el dragón ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo lo veo Yo sí lo veo O sea O sea, como es negro Besucona Besucona Te faltan gafas Es que está mayor A ver No, pero Hermanito Corgo Es que la Besucona es muy mayor Y necesita gafas He comprado una gafa, Besucona Bueno ¿Es verdad? Hola Pues tu invento está saliendo bien Aunque, Besucona Una cosa Las bombillas las has perdido, ¿no? ¿Es verdad? ¿Funciona? No, se queda en el mismo lugar Solo que yo las pierdo Porque Como son invisibles Aunque Lo bueno es que nunca se gacha Ah, pues mira que bien Bueno, pues Besucona Vete a tu mercado Antes de que te entren a robar Nosotros nos vamos Vente, mono Mono, vente con nosotros Espérate Hermanito Le vamos a decir que venga el mono con nosotros Mono, ven Ok, ok Yo estoy pegando la zona Dime, dime Pero no nos robes, ¿eh, mono? Venga, entra Hombre ¡Hala, hala! Espérate, espérate Vamos a venir aquí Aquí habría que poner las bombillas estas, hermanito Porque no se ve nada A ver, lo vamos a poner por aquí Oye, hermanito No gastes mucho Que estas las tenemos que vender, ¿eh? Que estas las podemos vender muy, muy, muy caras Mira, te voy a explicar Mono, mono, te voy a explicar Es que la Besucona Ha creado un nuevo invento, ¿vale? Que es una bombilla transparente, ¿vale? Que no se ve invisible Y nosotros se la hemos robado Diciendo de que se habían roto Al soltarse al suelo Entonces lo que vamos a hacer es venderlas Y nos vamos a volver multimillonarios Exacto Pues quiero entrar en ese negocio, ¿eh? O sea, huele bien ese negocio A ver Es mejor que este dragón huele A ver, a ver Las bombillas son nuestras, ¿eh? Las bombillas son nuestras Nosotros lo que podemos hacer Es que tú seas el que las ponga en internet Y las vendemos Exacto Y te le damos una pequeña comisión De diamantes Perfecto ¿A la cuánto lo ponemos? Tienes que sentarte Pero A Besucona Siéntate en el huevo ¿Tiene más? ¿Qué huevo? Ah, ese Ese huevo Ahí, perfecto Continúa Vale A Besucona ¿Tiene más? No Creo que no Creo que no Se la hemos robado toda Yo tengo 11 ¿Y tú cuántas tienes? Yo tengo 5 Pero Tengo en cerveja Puedo ir A preguntarle Al amigo De un amigo De un amigo Que conoce un amigo Que conoce otro amigo Que conoce otro amigo Que ese amigo Con ese otro amigo Que sabe Que puede sacar las fórmulas Para construir esto ¿Sabes? Claro Y así Podemos vender muchas más Pero una cosa Si la receta Solo la tiene la Besucona Solo ella Pero pues ¿Por qué? Si la encerramos Y la obligamos A ver, a ver Calladlo ya Calladlo ya Anda Dejadme hablar Que es que no sabéis Ni lo que estáis diciendo Si esto lo ha creado la Besucona Si esto lo ha creado la Besucona ¿Cómo lo va a tener alguien más? Es que no tiene sentido Escucha, escucha, escucha Es que el amigo de mi amigo De otro amigo Vale, muy bien No Escuchadme a mí Tengo una idea Vamos a coger a la Besucona La encerramos Y le quitamos ¿Qué vas a coger a la Besucona? Me parece Me parece buena idea Mejor idea que la del hermanito Corgo Que yo creo que el hermanito Corgo lo que quería hacer Es tendernos una trampa Para robarnos la bombilla ¿Eh? No que no De la mano de la mano De la mano Sí Pero hermanito Si tú no tienes amigos Si cuando yo te he recogido la basura No tenías amigos Tenías enemigos Espera que lo traigo Dame un segundo A ver Bueno, bueno Entonces, a ver Lo que vamos a hacer es poner la Nintena Encerramos, mira Sí Vamos a encerrarla Vamos a encerrarla Vamos a verlo Espérate Mira, pero primero antes de encerrarla Vamos a ver, chicos Vámonos Antes de encerrarla, vale Tendríamos que esperar a que se haga un poco más de noche Porque la besucona es que abre hasta las 4 de la mañana Así que vamos a esperar a que sean las 4 y media Veniros, veniros aquí Nos vamos a quedar a dormir aquí De mientras Espiándola, vale A ver, espérate Le voy a preguntar A ver, le voy a preguntar Voy a llamar aquí Hola, besucona Hola ¿Qué tal? Oye, ¿qué haces tan de noche despierta? Pues que Estoy acostumbrada ahí A no dormir Tú cerrabas a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, sí Ah, vale, vale Bueno, pues nosotros ya está Es que queremos comprar algo, ¿eh? Lo digo porque ya no va a venir nadie más Para que ya cierres Que tienes que irte a dormir Que si no Besucona Si no te vas a levantar con ojeras Y tú eras muy mayor ya Pero vamos a la cama esa Ah, venga Ah, que sea de tu cama Es verdad Venga, perfecto No, pero no se la rompa un mono Que tiene que dormir No, no Que se le mata Bueno, bueno, bueno Venga, pues El manito corgo El manito corgo Oye, mono ¿Sabes? ¿Entiendes? Ah, que estás hablando con el enderman El manito corgo El manito corgo ¿Qué haces hablando con el enderman? Que somos amigos, el manito El manito Hazme caso que amigos En esta vida pocos hay, ¿eh? Y si es un enderman Peor todavía Hala, pues sí, ¿eh? Hala, pues sí Bueno, bueno Pues vente Que te vamos a contar Lo que hemos hablado con la besucona La besucona se ha ido ya a dormir, ¿vale? Lo único que la besucona Tarda unos 10 minutos En coger el sueño, ¿vale? Entonces Oye, por cierto Una cosa ¿Y este libro de aquí? En este vecindario Se entrenan a los dragones Para que puedan combatir ¡Ah! ¡Hala! Entonces Hacen peleas de dragones Pues eso tiene que estar chulísimo Hermanito Sí, sí, sí Hermanito Yo quiero adoptar un dragón Para pelear y conseguir dinero Porque podríamos apostar dinero En la batalla de dragones Pero ¿y cómo conseguimos un dragón? Pues muy fácil, hermanito Podemos ir mañana A por el dragón ese Que se encuentra encima de esa torre Y podemos ir A ver si puedes intentar domesticarlo Pero no tiene huevos Porque es que estos dragones De ahí me ha dicho La besucona que no se mueven Son esquemas De dragón Hermanito Hay que coger el huevo Que es como el corazón del dragón Y lo pones dentro Y entonces el dragón Se convierte en un dragón de verdad ¡Ah! Vale, bueno Pues antes de nada Vamos a ir ya a entrar A lo de la besucona Vale, que parece que está durmiendo, ¿eh? A ver Vamos a entrar con mucho cuidado Vamos a ver el cofre que tiene, ¿eh? A ver No, no tiene, ¿eh? Aunque también te digo Las bombillas Suponían que eran invisibles, ¿eh? Pero aquí Tienen muchas cosas Pero no hay bombillas Bueno, pues vamos a robarle Todo lo que tiene Las alas Por si tenemos que movernos El tótem de la inmortalidad Ahí, perfecto Venga, pues vámonos Bueno, mono Nosotros no vamos a ir A dormir al dragón, ¿vale? Tú vete a dormir a tu casa, ¿vale? Para que no sospeche la besucona De que estamos haciendo tratos Venga, una cosa Cuéntame la historia De por qué llegaste tú a este vecindario Voy Dame un segundo Que hay creepers ¡Hala, hala, hala! ¡No, no, no! ¡No, que no prote! ¡No! ¡Hala, ha estado a punto De romper la escalera, ¿eh? Menos mal que no se ha roto Vale, vamos a cerrar con llaves Ahí, cerrado Bueno, pues cuéntame Ok Pues tú sabes la historia Que te conté De cómo te he intentado Perdir la cola Y el hipo Perdió su pierna, ¿no? Sí, pero yo quiero saber Tu historia De por qué tú estás aquí Vale, pues escucha, escucha Es que está todo relacionado Pues entonces Cuando pasó todo eso Me llamaron a mí El jefe de los vikingos Para que viniera Y vengara A la pierna De su hijo Pero Pero en verdad Los dragones no tenían la culpa Sino la culpa La tenía el padre Que sin saber cómo Hice un trato con una bruja Para que Aparte de comerse Esa era como la besucora Seguro Seguro que era una bruja Como la besucora Era igual Seguro Y aparte de comerse La pierna de hipo Se comiera Todas las piernas De todos los hermanitos Y claro Yo tenía que evitar eso ¿Pero cómo de todos los hermanitos? Pero si ya A mí no me ha comido nadie las piernas Claro hermanitos Porque yo vine a este vecindario Para frenar eso ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué te fuiste? Lo que no entiendo Porque hermanito No me dejaban decirlo Porque si lo decías Decían que se iban a comer entero Se meten las piernas A Serpen lo raptaron La rata turca Robó a Serpen Y a los hormigueros Y estuvo encerrado Menos mal que yo Los salvé Y de hecho han pasado tantas cosas Que he vuelto a contactar Con el chuso hermanito Con el que llevaba el pincho ¿Ah sí? Sí Porque el oso hormigueros Empezó a portarse muy mal Y lo mandamos al reformatorio Donde los niños malos Pero es que resulta Que el chuso Tenía un montón de niños malos En su guarida secreta Pues el oso hormigueros Los liberó a todos Y nada Una larga historia Desde que te fuiste Han pasado muchas cosas Ahora hay más niños malos en el mundo Sí, sí Bueno hermanito Vámonos a ir a dormir un rato Que acuérdate que Tenemos que mañana por la mañana Hacer algún En plan con el huevo Tenemos que domesticar a un dragón Venga vamos a dormir ¿Qué horas? Que son las 3 de la tarde ¿Qué son las 3 de la tarde? Hermanito, hermanito Acuérdate que tenemos que adoptar a un dragón Corre, corre Hola monos Vamos a adoptar a un dragón ¿No? Claro, vamos Venga pues vamos a Primero hablar con la besucona Para decirle que vamos a ir un rato afuera Besucona ¿Qué pasa? Besucona Que estabas durmiendo Que son las 3 de la tarde ¿Qué haces con el negocio cerrado? Madre mía Es que me llevé ayer Es que no sé ¿A qué hora me despierto ayer? Pues creo que hasta las 3 y media De la mañana Por ahí más o menos Pues entonces por eso Es que Bueno pues ya está 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 Bueno nosotros nos vamos ¿Vale? Que vamos a adoptar un dragón Ah pero si Pero si yo también Yo si Ay que yo soy mercadera Y que podéis adoptar un dragón Aquí en mi mercado ¿En serio? Oye pues habéis lo dicho antes Venga pues ponlo O te lo compramos O lo adoptamos Lo que sea Venga Y lo entrenas tú ¿Lo entrenas tú? Sí No no lo tenéis que entrenar vosotros Es salvaje ¿Vale? Encima Encima que pone que lo entrenas gratis Y no ha mentido ¿Eh? Ha hecho un título llamativo Para que vengan a por acá Bueno ponlo ya Venga ponlo ya Ponlo ya Venga anda Besucona A ver Pero este va a ser Lo vas a convertir en un dragón este ¿O qué? Ajá Venga Una Dos Y tres ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chico! ¡Hola! ¡Pero! ¡Que se está yendo! ¡Que se está yendo! ¡Esperad! ¡Vamos a poner una ala! ¡Es salvaje! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Una ala! Vamos a ponernos las alas ¡Rápido! ¡Corre! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Venga vamos a por él! ¡Venga vamos vamos! ¡Hay que matarlo hermanito! ¡Colgo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Venga que llego! ¡Que llego eh! Hermanito que estoy a punto ¿Vale? Vamos por aquí Hay que utilizar las alas Porque si no nos llegamos ¿Eh? A ver si lo podemos domesticar Aunque yo nunca he adoptado uno ¿Eh? Habrá que ponerle una montura o algo ¡Hermanito! ¡Que estoy al lado suya! ¡Espérate! ¿A dónde está yendo? Es lo que no entiendo Eh pues... ¡Está yendo a su hogar! ¡Ala! ¡Perdé! ¡Perdé! ¡Perdá! Hermanito está yendo a su hogar Vamos a seguirlo A ver dónde va ¡Oye! El mono se lo escucha rarísimo ¿Eh? Creo que le está invadiendo El dragón ¿Eh? O algo Pues la verdad ¿No? Creo que es el efecto dragón Vale ¿Y a dónde va este dragón? ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Hermanito ¿Está viendo el lobo aquí? ¡Qué raro! ¡Es verdad! ¿Dónde estamos? En un sitio súper raro ¡Ay mira! ¡Aquí! 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 Creo que... ¡Ala! ¡Ala! ¡Que me mata! ¡Vamos a matarlo! Es que me pongo nervioso A ver con el hueso Con el huesito Que no es un perro ¡Uy! Que os diga Que os diga vuestro hermanito Cargo ¿No? Que es Que es mi profesor ¿Eh? Hermanito Cargo Y Hay que hacer el canto gregoriano ¿Vale? Hermanito Te lo estáis inventando todo Yo creo que lo he hecho Es así Me lo he enseñado así ¿Seguro? ¡Ay! 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 Mira, mira Dejaos de tonterías Yo le meto un palazo al dragón Y pa'l lobby Espérate, espérate Que hay que matarlo Hay que matarlo ¿Y si ponemos dinamita mejor? Venga, vamos a poner dinamita ¡Mira, mira! ¡Ala! ¡Que se ha ido! ¡Que se ha ido! ¡Que se ha ido! ¡Ala! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Y la besucona! ¡Que la he visto volar! ¡Besucona! ¿Cómo has volado? ¡Ala! ¡Mira! ¡Ala! ¡Que nos dispara! ¡Que nos dispara el dragón! ¡Mucho cuidado! ¡Vale! Matarlo Porque este se ha endemoniado ¡Venga, vamos para arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Está aquí! ¡Ala! ¡Que nos la está liando el dragón! ¡Eh! ¡Que está abajo! ¡Tiene 14! ¡Hola! ¡Que ha desaparecido! ¡Madre mía! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí, chico! ¡Mira! ¡Ha desaparecido! ¡No la veo, eh! Pues no hemos quedado sin dragón, chicos ¡Pues nos vamos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Antes de que los dragones vengan a por nosotros! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, que de agua! ¡No puedo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hala! ¡Acá ha puesto veneno y todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hermanitos, creo que el dragón me ha dominado ¡Sí, a mí también! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡No puedo! ¡Hermanito, hermanito! ¿Qué está pasando? ¡Os veo quietos! ¡Creo que quise el visitario! ¡Creo que quise el visitario! ¡Hermanito, que habéis quedado paralítico! ¡Hermanito, que vais a tener que ir en silla de ruedas! ¡Es como la de su cona! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Hermanito, corre!